Entre otras, por aquí por algún lado huele un poco a concierto, huele a concierto Ahí va, ahí va No puedo escaparme a salvo del infierno que estoy viviendo ahora ¿Qué te fuiste tan lejos de mí para otro mundo conseguir? Me cuesta tanto aceptar el amor, pero ya se acabó Te digo, la soledad es un tipo de veneno, da despacio y quema muy lento el corazón Que no tiene remedio, que no, que no, que no tiene remedio, que no Y ahora si tú no estás, mi soledad Cada cosa me recuerda a ti Recuerdo un valor que yo voy Mis cosas no daría Por hablar contigo Estar conmigo ahora Y en el futuro está tan lejos La vida es Una canción Hay que cantar con energía Todos los días Todos los días La vida es Una canción Hay que cantar con energía Todos los días 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 Guarda la mano Todos los días 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 Todos los días